Hola bebé, me gustó mucho la última vez que lo hicimos ¿Sabes? Se vería de repetir ese momento Cuando él se vaya, te aviso Me he vuelto adicto a tu cuerpo Repitamos el momento Tú en la cama eres una abusadora A cualquier enamorada, ven, ven Y yo te lo aseguro, que te doy bien dura Mami, esto que lleves, no olvido tus pies Y yo te lo aseguro, que te doy bien dura Y yo quiero volver a ver, baby, tú desnudas Y yo te lo aseguro, que te doy bien dura Mami, esto que lleves, no olvido tus pies Y yo te lo aseguro, que te doy bien dura Y yo quiero volver a ver, baby, tú me anudé Me haces tú muy bien cuando estoy contigo Por tu novio yo soy tu mejor amigo Tú sabes que estoy contigo en las que desean Y siempre nos comemos cuando se pelean Tú me llamas cuando necesitas de mí Tú sabes que siempre estoy puesto pa' ti Yo quiero verte desnudas, ver como subas Y yo te lo aseguro, que te doy bien dura Mami, ya estoy aquella vez, nadie a tu piel Y yo te lo aseguro, que te doy bien dura Y yo quiero volver a ver, baby, tú desnudas Y yo te lo aseguro, que te doy bien dura Mami, ya estoy aquella vez, nadie a tu piel Yo te lo aseguro, que te doy bien dura Y yo quiero volver a ver, baby, tú desnudas Su novio no sabe que yo soy el que la pone en cuatro Con ella yo me arrebato, le gusta como la trato Le gustan todos mis trucos, le gusta como le doy Le gustan las posiciones, las dimensiones, le gusta como soy Me he vuelto adicto a tu cuerpo Repitamos el momento Tú en la cama, eres una abusadora A cualquier enamora, bebé Y yo te lo aseguro, que te doy bien dura Mami, ya estoy aquella vez, nadie a tu piel Y yo te lo aseguro, que te doy bien dura Y yo quiero volver a ver, baby, tú desnudas Y yo te lo aseguro, que te doy bien dura Mami, ya estoy aquella vez, nadie a tu piel Yo te lo aseguro, que te doy bien dura Y yo quiero volver a ver, baby, tú desnudas Yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo Me he vuelto adicencial, me he vuelto adicencial Demasiado, demasiado I quality music, I quality music Recuerdo de un soñador Get low, maestro, demasiado